María Jesucristo, le damos la gloria al Señor en esta hora poderosa. Santo, Santo del Señor, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Santo, bendito sea el Dios de la gloria, hay poder en la sangre del Cordero. Bueno, Dios bendiga a ese pueblo que se está conectando ya nuevamente en Los Ángeles, California. Gloria al Señor ya de regreso en Los Ángeles. Bendiga a mi hermana Paula Soriano, aquellos de los pactos de Dios central que se están conectando con todo. Le damos la gloria al Señor nuevamente allá en Los Ángeles, mi hermano Ayala. Dios me lo bendiga grandemente. Terminando, hermano, una semana, hermano, bendecida. Iniciando una semana de gloria. Iniciamos, hermanos amados, esa cruzada evangelística allá en Sacramento, donde cayó, mi hermano, la gloria de Dios con todo. Bendito sea el Señor de la gloria, donde cayó la gloria de Dios con todo. Terminamos allá en Richmond, hermanos amados, donde ayer se movió la gloria de Dios de una manera muy hermosa. De una manera, mi hermano amado, muy especial. Gloria a Cristo. Dios bendiga a esos guerreros que están compartiendo desde ya esta transmisión. Ya estamos nuevamente, hermanos amados, en Los Ángeles, en la Pacto de Dios. Los Ángeles, hermanos, aquí sobre la Bermond, en la 6019 Sura, donde estamos teniendo culto todos los días, de 7 de la noche en adelante. Dios me lo bendiga. Mi hermano Erling, allá en Honduras, siervo. Dios me lo bendiga. Dios bendiga a esos guerreros que están compartiendo esta transmisión, hermanitos. Amén. Dios bendiga a todos esos siervos que están compartiendo esta transmisión de gloria. Mi hermano, mi hermana, hermana Lucy, bendito sea Cristo. Iniciamos, hermano, esa cruzada evangelística y en Sacramento con el pastor José Santos, hermano, a donde cayó una gloria de Dios tremenda, a donde cayó una gloria de Dios. Mi hermano amado, extraordinaria. Dios bendiga a esos siervos que están compartiendo esta transmisión de gloria, hermanos. Amado, a donde cayó una gloria, hermanos amados. Ahí en Sacramento se movió el poder de Dios en las alabanzas. Se movió, se movió el poder de Dios en los coros. Se movió el poder de Dios en las palabras. Se movió el poder de Dios, hermanos. Amado, en la convivencia con los pastores, con ese pueblo. Bendito sea Cristo terminando, hermanos amados. Ahí en Rismon, hermanos amados. A los hermanos, hermanos, una gloria. Hermano amado, tremenda. Dios bendiga al hermano Cruz. Hermano Saldaña, hermana Mesa. Dios le bendiga poderosamente. O hermanos, una cruzada de bendición, hermanos. Con mi hermano, hermanos amados. Con mi hermano Elmer, su familia. Una bendición tremenda. Una gloria tremenda, hermanos amados. Un gozo tremendo. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a esos guerreros, hermanos. Que están compartiendo esta transmisión de gloria. Mi hermano, en esta maravillosa. Hermanos amados. Hermano, tarde. Bendito sea el Dios de la gloria. Aquí son, hermanos. Las tres de la tarde, prácticamente, aquí en Los Ángeles, California. A donde se movió la gloria de Dios. A donde se movió el poder de Dios. A donde se movió el fuego de Dios, mi hermano. Y la palabra de Dios sigue siendo fiel. Gloria a Jesucristo. Dios bendiga a esos guerreros. Mano Villanueva. Dios me lo bendiga poderosamente. Amén. Dios bendiga a esos siervos. Que están compartiendo esta transmisión de gloria. Mi hermano. Poder en la sangre de Jesucristo. En esta hora de gloria. Bendito sea el Dios de la gloria. Amén. Dios bendiga a esos guerreros. Que están compartiendo esta transmisión. Mi hermano amado de poder. Con todo aquí, hermanos amados. Desde las instalaciones de la Pacto de Dios. Los Ángeles, California. Mi hermano Zúñiga. Dios me lo bendiga, guerreros. Ya pronto, hermano. Estamos en otros eventos. Llevando la gloria de Dios. Vamos a estar. Aquí en Los Ángeles. Predicando. Estar en Los Ángeles. Vamos a andar por Baltimore. Vamos a andar por Nueva Jersey. Vamos a andar, hermanos amados. Allá por Florida. Declarando la gloria del Señor, hermanos. Como por el mes de octubre. Vamos nuevamente por allá. Por andar por San Francisco. Vamos a andar por Hayward. Vamos a andar por varios lugares allá. En octubre, hermanos amados. Nuevamente. Llevando ese mensaje de gloria. Dios bendiga a mi hermano Rizzo. Gloria al Señor. Vamos a la palabra, mi hermano. Amén. 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 Aleluya. Primer libro de Reyes. Mi hermana Ofelia Quintanilla. Dios me la bendiga. Primer libro de Reyes. Capítulo 22. Iglesia del Señor. Hermano William Cruz. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga poderosamente, hermanos. Dios me lo bendiga. Dios bendiga a ese pueblo. Amén. Dios bendiga a ese pueblo que está con todo, hermanos amados, conectándose. Por aquí estamos, hermanos. En la calle Vermont. Estamos sobre la Vermont, hermanos amados. Aquí en Los Angeles, California. Hermanos amados de San Carlos. La sesenta que estamos nosotros declarando la gloria de Jesucristo Y estamos declarando la gloria de Jesucristo hermanos amados Llevándole el mensaje a mi hermana de Franco, Dios me la bendiga Llevándole el mensaje a los pandilleros hermanos Aquí hermanos no hacemos acepción nosotros Si es para predicar la palabra aquí no se hace acepción hermanos Aquí se le lleva la palabra hermanos a Raimundo y a todo el mundo hermanos El que se va a convertir se va a convertir, gloria a Cristo Mi hermana Franco, Dios me la bendiga Saludes ahí al guerrero, al pastor Junior con todo Bendito sea Cristo, mi hermana Martínez, Dios me la bendiga Quiero invitarlos hermanos a la palabra del Señor en esta hora de gloria Primer libro de los reyes, mi hermano, mi hermana, capítulo 22 Oh gloria al Señor en esta hora poderosa Primer libro de reyes, capítulo 22 Amén, Dios me bendiga a todos esos guerreros que están compartiendo hermanos Esta transmisión de gloria, santos el Señor, amén Bendiga a todos esos siervos, bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de poder Primer libro de los reyes, capítulo 22 hermanos Amados, si usted tiene una Biblia, vaya, aquellos que están compartiendo Dios me los bendiga Venimos llegando hermanos amados de allá de San Francisco, California Aquí a Los Ángeles anduvimos en una cruzada evangelística hermanos Adonde la gloria, hermanos amados de Dios se movió de una manera extraordinaria Hermanos, se movió de una manera extraordinaria Adonde Dios hizo hermanos cosas maravillosas hermanos Adonde el Señor hizo cosas hermanos gloriosas Adonde estamos hermanos, más que seguros que Dios hizo sanidades hermanos Que Dios hizo milagros Trayendo las almas también hermanos amados Hermanos, trayendo hermanos aquellos que se habían apartado Esos reconcilios para la gloria de Cristo Amén, Dios bendiga a todos esos guerreros que se están compartiendo Mis hermanos de allá hermanos amados de Boston Mis hermanos de allá de Charlotte hermanos Mi hermanito, mi hermanito, mi hermano Franklin, su esposita Mi hermano amado, bendito sea el Dios de la gloria Mi hermana Claudia, mi hermana Claudia, amén hermano A donde se movió la gloria de Dios hermanito A donde hermanos llevamos el mensaje Hermanos llevamos el mensaje, gloria al Cordero Llevamos ese mensaje, mi hermano amado Muchos hermanos me dicen, varón Muchos me están diciendo, varón Hoy que usted está en los Estados Unidos Hermano, ya va a cambiar el mensaje No hermano, este mensaje no se cambia Es que la palabra se tiene que predicar Dios bendiga a mi hermano de allá de Luisiana Mi hermanita, hermano Chávez Dios me la bendiga Aleluya, hasta Colombia llegando este mensaje Me han dicho mucho, varón Hoy que usted está en los Estados Unidos Ya va a dejar de señalar los tacones Ya va a dejar de señalar Bendito sea el Dios de la gloria, la pintura Ya va a dejar de, ay santo No mi hermano, este mensaje no cambia Oh santo, Dios bendiga a esos siervos que están compartiendo Amén, Dios bendiga a todos esos siervos que están compartiendo Amén iglesia, Dios bendiga a todos esos siervos que están compartiendo Vamos, comparte esta transmisión de gloria Comparte esta transmisión de gloria Estos mensajes, hermanos amados Solo siervos que andan, hermano En el Espíritu Santo pueden compartirlos Porque es palabra, hermano No leudada Primer libro de los reyes Muchos me han dicho, varón Desde que yo entré, mi hermano Cuando yo entré aquí a los Estados Unidos Me dijeron, varoncito Vamos a ver si es verdad que usted sigue predicando doctrina Sigue predicando sana doctrina Vamos a ver si es verdad que no cambia el mensaje Por amor a los dólares Vamos a ver si es verdad Que no deja de señalar los tacones Que no deja de señalar la pintura Que no deja de señalar Oiganme bien las minifaldas Vamos a ver si es verdad que no deja de señalar Bendito sea el Dios de la gloria La sensualidad de las iglesias Porque muchos me han dicho, hermano amado Gente, hermanos amados Gente que estuvo predicando sana doctrina Bendito sea el Dios de la gloria Gente que estuvo predicando sana doctrina Hermanos que predicaban en contra del pecado Han dejado de predicar en contra del pecado Y lo que se mira, mi hermano amado Cada día es más mundanalidad Dios bendiga a todos esos guerreros Que están compartiendo Lo que se mira, mi hermano amado Cada día, hermano, es más paganismo Este mundo cada día está más podrido Este mundo cada día está más corrupto Hermanos y muchos cristianos Están dejando la senda antigua Santo siento la gloria De papá en esta hora poderosa Oh, mi hermano Vázquez Dios me lo bendiga Mano Tonce Dios me lo bendiga con todo Van a Cecilia Dios le bendiga Vamos a la palabra Libro de Primer libro de Reyes Capítulo 20 Gloria al Señor Amén, siervo Mi hermano Mano Lazo Así es, guerrero Con todo Primer libro de Reyes Capítulo 20 Santo Primer libro de Reyes Capítulo 22 Mis hermanos Amén, gloria al cordero Amén, gloria al cordero Amén, gloria al cordero Vamos a meditar Vamos a meditar bajo el tema que muchos están vendiendo Tú no te vendas Gloria a Dios Mi hermana Montoya Dios me la bendiga Dios me la bendiga Mi hermano Lazo Vamos compartiendo esta transmisión de gloria Iglesia con todo Ya hermanos amados Desde Los Ángeles Hermano California Bendito sea el Dios de la gloria Vamos compartiendo esta transmisión de gloria Estámpele ahí Hermano Zulay Hermano al video Hermanito No para hacernos más famosos No mi hermano Cada vez que usted le pone Hermano Zulay El algoritmo Hermano de Facebook Lo comparte más Esta transmisión Amén Bendito sea Cristo Amén mi hermano García Dios me lo bendiga Primer libro de Reyes Capítulo 22 Versículo Número Hermanos amados 8 22 8 Gloria al Señor Mi hermano Ismael Dios me lo bendiga Siervo Barber Ismael Dios me lo bendiga Guerrero Dice el guerrero Hermano Pocos como usted Sin pelos en la lengua Saludos Dios le guarde Y bendiga Mantenga Con esa palabra Amén Siervo Siempre solicitando Sus oraciones Iglesia amada Amén No se olvide de estar orando Siempre por nosotros Mi hermano Amado Para que la fuerza De parte de papá Siempre esté en nuestras vidas Comparta esta transmisión De gloria Si puede compartirla Mi hermano Si puede dejar su like Si puede dejar su comentario Compártalo Primer libro de Reyes Capítulo 22 Versículo Número Hermanos amados 8 Aunque muchos Se están vendiendo Ese es el tema Tú no te vendas Gloria al Cordero Amén Iglesia amada del Señor Comparta esta transmisión De gloria Y la gente Dicen que somos Los locos De aquí de ley La gente Dicen que somos Los locos De aquí de ley Porque estamos En las calles Predicando La verdad Porque estamos En las calles Predicando La verdad Locos Locos Para Jehová Locos Locos Para Jehová Locos Locos Para Jehová Exacto Amén Iglesia Amén Amén Mi hermano José Rodríguez Andy García Claro que sí Vamos a estar orando Vamos compartiendo Esta transmisión De gloria Mi hermano Ayala Dios me lo bendiga Con todos Todos aquellos guerreros Que están orando Por nosotros Iglesia amada Aquellos siervos Que son hermanos Amados De bendición Para nuestra vida Dios los bendiga De una manera Muy especial Y poderosa Aquellos siervos Hermanos Que se meten En el proyecto De Dios Hermanos Amados Y son de bendición Para nuestra vida Dios los bendiga Mi hermana Rivera Dios me la bendiga Dice la palabra De Dios Hermanos Amados Primer libro De Reyes Capítulo 22 Verso número 8 El rey El rey De Israel Respondió a Josafat Aún hay un varón Por el cual Podríamos consultar A Jehová Micaías Hijo de Inla Mas yo le aborrezco Porque nunca Me profetiza bien Nunca me Me profetiza bien Si no Solamente Mal Y Josafat Dijo No hable El rey Así Ay santo Lo vamos a volver A leer Iglesia Oiga Lo que dice La palabra Del señor En esta hora De gloria El rey De Israel Primer libro De Reyes Capítulo 22 Verso número 8 El rey De Israel Respondió a Josafat Aún hay un varón Por el cual Podríamos consultar A Jehová Micaías Hijo de Inla Mas yo le aborrezco Mi alma Laba la gloria De papá Porque nunca Me profetiza bien Si no Solamente mal Y Josafat Dijo No hable El rey Así Santo Mi alma Alaba la gloria De este Cristo Que cambia Ay Dios mío Oh santo Alaba mi alma La gloria De este Cristo Que cambia En esta hora Poderosa Dios bendiga Mi hermanito Edu Siervo Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga He tratado He tratado la manera De escribirle Siervo Pero no me ha dado La oportunidad Del Facebook Pero escríbanos Mi hermano Edu Oiga hermanito Amado Ahí vamos a meditar En esta hora De poder Iglesia amada Ahí vamos a meditar En esta hora De gloria Allá dice Que estaba este rey Hermanos Este era un endemoniado Este acá Era un ensatanado Hermano Este acá Era un perverso Hijo el diablo Hermano Este acá Era un hombre Parido por el mismo infierno Aleluya Santo Mi alma Lava la gloria Del cordero Era un hombre Parido por el mismo infierno Lo levantaron Hermano Como rey Para que guiara Al pueblo Hermano En la ley De Jehová Pero este hombre Pero este hombre Se torció todo Este hombre Se fue en pos De dioses ajeno Este hombre Empezó a adorar Al mismo diablo Bendito sea El Dios de la gloria Hermano Amado Y alrededor De él Habían un montón De predicadores Alrededor de él Habían un montón De profetas Gente que decía Que adoraba Hermanos Al Dios de la gloria Pero no señalaban El pecado Pero no señalaban El pecado Pero no señalaban El pecado Es que a la gente Mi hermano Amado Aquel que no le señala El pecado Hermanos Esos están cayendo bien Aquel que solo De bendición Aquel que solo De prosperidad Aquel que solo Hermanos Amados Hermanos Amados De esas cosas Habla Hermanos La gente Los ama Pero cuando se habla En contra del pecado Oman Saman Yamaya Aquile Y racaya Man Sayama Hermano Al hombre No le gusta Santo Dios bendiga Ese pueblo Esposo Hurtado Dios Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Poderosamente El hermano Estilo Dios le bendiga Aquellos guerreros Que están compartiendo Esta transmisión De gloria Aunque muchos Se vendan Usted no se venda Aunque muchos Se vendan Usted no se venda Los profetas De acá Comían en la mesa Del rey Mi hermano Los profetas Mi hermano Amado De acá Aquellos 400 Profetas Hermanos Estaban sentados A la mesa Del rey Comiendo Los mejores Manjares Porque le profetizaban Bien Porque le profetizaban Bendición Aun cuando Estaban viendo Hermanos El pecado Aun cuando Estaban viendo Las envergüenzadas Aun cuando Estaban viendo La perversidad Hermano Estos profetas Mi hermano Amado A este hombre Le profetizaban Bien Ellos comían De la mesa Mi hermano Amado Del rey Ellos estaban Hermanos Amados En el palacio Ellos estaban En la casa Del rey Mi hermano Amado Pero había Un hombre Que no andaba Hermanos Amados Con medias Tintas Santos Siento La gloria De papá Había Un hombre Siento La gloria Del cielo En esta hora De gloria Mi hermano Quintanilla Dios me lo bendiga Mi hermano Zelaya Dios me lo bendiga Había Un hombre Que se llamaba Micaía Este no andaba Con medias Tintas Este no estaba Para agradar A los hombres Este no estaba Mi hermano Para caerle bien Hermanos Amados A nadie Pero sabe A donde estaba Este Este no estaba Comiendo En la mesa En la mesa En la mesa Es que muchos Ay santo Ay santo Yo siento gloria Dios bendiga Mi hermana Santiago Mi hermano Mano inglés Mano Velázquez Mano Montoya Mi hermana Mi hermana Gómez Aquellos Siervos Que están Compartiendo Esta transmisión De gloria Iglesia Amén 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 Iglesia Bendito sea El Dios De la gloria Dios me lo bendiga Grandemente Bendito sea El Señor De los cielos Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Amén Iglesia Dios bendiga Aquellos siervos Que están Compartiendo Esta transmisión Hermanos Amados Hermosa Dios bendiga Los guerreros Que están Compartiendo Esta transmisión Hermosa Hermanos Hermanos Aunque Oh santo Dios bendiga Los siervos Que están Compartiendo Esta transmisión Aquellos siervos Que están Dejando Su like Aquellos siervos Que están Dejando Su comentario Ay santo Aleluya amén mi hermano monje, escríbame a la página guerrero, escríbame a la página siervo amado escríbame a la página ahí mi hermano y le va a dar la opción para que me escriba hermano Mauricio González, Dios me lo bendiga oiga hermanito, aunque muchos están vendiendo, estos profetas estaban comiendo a la mesa de aquel sinvergüenza, estos profetas estaban comiendo a la mesa de aquel adúltero, estos profetas estaban comiendo a la mesa mi hermano de aquel perverso, bendito sea el Dios de la gloria, y cuando este este hijo el diablo hermano, este rey endemoniado, este rey ensatanado les preguntaba a los que comían a su mesa, les preguntaba a los que vestía y calzaba les preguntaba a mi hermano amado a los que dormían bajo su techo que dice Jehová de mí, óigame bien, aunque él era un gran perverso aquellos le decían así está bien así vas para el cielo Jehová dice que te va a dar victoria Jehová dice que te va a prosperar más Jehová dice que te va a bendecir más porque esa es la palabra iglesia amada, que ahora a la gente de hoy en día le gusta escuchar, oh santo yo siento gloria de papá pero cuando hay un siervo mi hermano, cuando hay un siervo que le va a predicar palabras, a ese se lo van a aborrecer si usted, si Dios lo levanta a usted hermano, predicando palabras si Dios lo levanta a usted predicando palabras oiga pues lo que le estoy diciendo si Dios lo levanta a usted hasta Chile llegando este mensaje de gloria si Dios lo levanta a usted predicando palabras lo van a aborrecer dice mi hermano amado segundo libro de reyes capítulo primer libro de reyes capítulo 22 versículo número 8 iglesia vaya conmigo en esta hora de gloria vaya conmigo en esta hora en esta hora de gloria ay Dios Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga al amigo ángel Danielito que dice Mateo 28 19 varón ángel Danielito que dice Mateo 28 19 que dice Marcos 16 15 varón ángel Danielito que es lo que dice varón porque estamos agarrando esa excusa hay como los fariseos y por eso no salen a la calle un montón de zancochados por eso no salen a las calles hermano por eso no salen a las calles no ay yo no voy a ser como los fariseos de salir a la calle para que me vean Dios dice vayan a las calles hombre es que en los templos cualquiera puede estar predicando hombre pero en las calles no se miran en las calles no se miran los adoradores allá donde están las muchachas vendiéndose cuerpos ahí no se miran los adoradores allá donde está el borrachito perdido en el alcohol ahí no se miran los adoradores allá donde está el drogadicto perdido en la droga ahí no se miran los adoradores allá donde está el hombre tan perdido que hasta está orinado y hasta defecado ahí no se miran los adoradores porque tienen el mismo pensamiento de este varón, ay como los pariseos en la calle, si para esto nos ha levantado Dios hombre para que llevemos esta palabra a todo lugar y en todo lugar y a toda criatura, bendito sea Cristo, sin hacer excepción ay santo amén mi hermanita Yanira, así dice la palabra, este amigo dice que yo soy hipócrita porque estoy predicando la palabra en la calle ya se fijó cuántos me pasaron dejando ofrendas aquí va ya se fijó cuántos me pasaron dejando ofrendas y aquí en la media hora que llevo de estar predicando aquí, nadie Dios bendiga a mi hermano pastor mi hermano pastor Gustavo Funes, Dios me lo bendiga, siervo amado gozo haberlo visto ayer guerrero en octubre voy a andar nuevamente allá por San Francisco Guerrero, con todo oiga hermanito oiga hermano, nadie hermano aquí en la calle no le pasan ni dejando una botellita con agua, mi hermano amado a uno pero ahí está el hombre perdido allá anda el pandillero con ganas de asesinar allá anda el sicario con ganas de asesinar allá anda el hombre que anda necesitando mi hermano otra dosis y esta palabra, mi hermano amado esta palabra lo puede cambiar porque me cambió a mí esta palabra lo puede transformar porque me transformó a mí esta palabra lo puede libertar porque me libertó a mí no mi hermano hoy la gente mi hermano desde los púlpitos se luce hoy la gente desde los púlpitos se luce hermano amé mi hermanito Franklin así dice pero el amigo dice que soy un hipócrita por estar aquí en la calle predicando entonces desechemos pues lo que dice la Biblia pues entonces desechamos lo que dice la Biblia no tenemos que caminar en la palabra con todo pues bendito sea el Dios de la gloria alabado sea el Señor de la gloria a mí mi hermanita Díaz así es Gloria al Cordero Justo Rivera Justo Rivera Dios me lo bendiga siervo amado aquí estamos con todo guerrero aquí estamos mi hermano Dios bendiga a todos esos siervos que están compartiendo aquellos guerreros hermanos amados que son de bendición para nuestra vida Dios me los bendiga grandemente llegando mi hermano hasta Báltimo esta palabra con todo donde está mi hermanito Tacho con todo donde está una sierva mi hermano amado que se iba a quedar con una casa mi hermano y con un carro cuando Cristo viniera pero yo creo que ya no ya no se va a quedar con la bendición la sierva sino que se va a ir con nosotros en ese vuelo bendito sea el Dios de la gloria Dios bendiga los guerreros que están compartiendo esta transmisión de gloria con todos oiga mi hermano amado dice la palabra que un montón de profetas hermano amado un montón de profetas hermano amado aleluya aleluya Jorge Dios me lo bendiga Mata Contreras viejo original predica hasta Houston aleluya hasta Houston santo hermanito portillo ya nos vamos a ver guerrero allá donde el siervo santo mi hermano Ronald su esposita sus niños su cuñado Dios me lo bendiga es guerrero su hermana con todo mi hermano Manester García hasta Las Vegas gloria a Cristo Jesús aleluya oiga pues Dios bendiga mi hermanita Esther García hasta Las Vegas aleluya y alma alaba la gloria del cordero hermano muchos se han vendido usted no se venda usted no se venda hermano ay hermano quiero que predique aquí pero por favor no me vaya a señalar a la que se saca la ceja arrepiéntase hermano ay santo Dios bendiga mi hermanito amén siervo amado amén mi hermano Ronald nos vamos a poner de acuerdo con el pastor para ir a ver con todo hasta Goodbridge hermano Julio Galdámez con todo guerrero con todo con todo ay 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 dice la amiga aquí mire mire dice la amiga aquí la Rosa Lizama oiga lo que dice la amiga Rosa Lizama es que cuando se predica esta palabra mi hermano esto es tremendo hermano mire que esto es tremendo hermano hermanita Rosa Lizama hermanita le vamos a decir culebra aunque no es cristiana o sea que llevo yo 23 años haciéndome pasar como cristiano Rosa Lizama o sea que llevo 23 años Rosa Lizama haciéndome pasar como cristiano ay 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 es que es que estas culebras hermano no entienden no conocen el poder de Dios no conocen el poder de Dios estas culebras hermano amado aleluya amén iglesia Dios bendiga ese pueblo que está compartiendo esta transmisión de gloria con todos amén Dios bendiga hermano aleluya con todos bendito sea Cristo ese pueblo que está compartiendo esta transmisión de gloria con todo hermanita amén mi hermano Antonio amén siervo amado con todo amén bendito sea Cristo muchos se están vendiendo hermano también hermanito Ronald mire que desde hace algunos años nos conoce el guerrero no hemos cambiado el mensaje mi hermano no hemos cambiado este mensaje y no lo vamos a cambiar hermanito muchos se están vendiendo estos profetas mi hermano estos cuatrocientos comían a la mesa del rey estos cuatrocientos recibían el cheque del rey estos cuatrocientos vivían bajo bajo el techo del palacio pero había un hombre dice la palabra llamado Micaía que predicaba santidad que predicaba obediencia que predicaba fidelidad y dice la palabra que a Micaía este adultero endemoniado lo aborrecía es que hermano el que no ama la santidad hermano nos va a aborrecer todo aquel que no hermano que no ama la santidad nos va a aborrecer cuando nosotros prediquemos esta palabra el que no ama la santidad el que no ama hermano las almas hermano amado porque usted no le puede decir a alguien que lo está amando y lo está viendo el pecado en el pecado y no lo corrige usted no lo está amando siento la gloria del cielo en esta hora poderosa ay 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 santo siento la gloria de papá Dios bendiga a la hermanita albornoz en esta hora de gloria siento la gloria de papá bendito sea Cristo este siervo hermano mi hermanito Ronald bendito sea el Dios de la gloria este guerrero hermano su esposita su hermana su cuñado siete años tiene de conocernos hermano y sabe sabe algo hermano que esta palabra mi hermano esta palabra hermano a este hombre a este siervo llamado Micaías dice que aquel rey hermanitos lo aborrecía que va a pasar si usted predica la palabra mi amado hermano hermano García Llanes que va a pasar si usted predica la palabra lo van a aborrecer hermanito cuando usted le dice hermanos al pecador deje el pecado y el hombre esta cómodo en el pecado lo van a aborrecer porque así dice esta palabra iglesia así dice primer libro de reyes capítulo 22 verso número 8 léalo conmigo iglesia amada del señor aquellos que están compartiendo amén mi hermanita sonia castro las ligosas se retuerce ay 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 santo mi hermanito elmer bendiga este guerrero mire mi hermano primer libro de reyes capítulo 22 hermano léalo conmigo vaya por favor iglesia verso número 8 mi hermanito pastor ulises allá hermanos amados en nor carolina hermanos amados hermanos santis léalo conmigo primer libro de reyes capítulo 22 verso 8 josa dijo a ese hombre yo lo aborrezco gracias mi hermanita yo lo aborrezco cuando predicamos esta palabra nos van hermanos a aborrecer iglesia cuando predicamos esta palabra nos van a aborrecer así dice la playa conmigo iglesia por favor primer libro de reyes 22 8 hermanos los profetas los 400 profetas comiendo en la mesa del rey pero a mi caías lo aborrecí y a mi que van a hacer pues hermanos y a usted si predica la palabra lo van a querer no nos van a amar aquellos que quieren volar con Cristo hermanos aquella aquella hermano dice cristiana que no quiere dejar los tacones hermanos nos va a aborrecer hermanos cuando le prediquemos esta palabra nos va a aborrecer hermano aquella que pinta el pelo hermano cuando le prediquemos aquella que dice que es cristiana cuando le prediquemos esta palabra nos va a aborrecer hermanito porque así dice la palabra hermano mi hermana Cindy Escoto Dios le bendiga por eso estos 400 se habían vendido es que hermano predicar un mensaje bien bonito para que todos lo quieran para que todos lo bendigan para que le recojan grandes ofrendas a uno hermano eso es fácil pero amar a Cristo amar a Cristo trae lágrimas por eso dice el salmista irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla si usted ama a Cristo y ama la palabra y usted predica la palabra lo dice aquí mi hermano primer libro de Reyes 22 8 lo van a aborrecer hermano lo van a aborrecer hermano estos 400 estaban cómodos durmiendo en cama comiendo en restaurante durmiendo en grandes hoteles viviendo hermano bien andando en grandes carros carros de lujo pero mi caía a mi caía este rey endemoniado este perverso este satanista no lo podía ni ver hermanito amén mi hermano Carlos Ramírez Dios le bendiga pastor poderoso sermón amén siervo mi hermano Kevin Castro sacudase a culebra dice el guerrero predicar esta palabra cuando predicamos esta palabra a Jeremías lo golpearon y lo mandaron hermanos a garrotear a Pablo y a Silas lo golpearon a Esteban lo mataron a pedrada y con nosotros que van a hacer hermano amén Dios te bendiga Dios te bendiga amén mi hermano Jogela y hasta Goldrich Cristian Rodríguez mi hermana Pinto Dios me la bendiga ay 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 mi hermano los van a aborrecer los van a aborrecer este hermano este profeta Micaías no tiene ética este profeta Micaías no tiene amor este profeta Micaías Dios mío hermano ahí está la palabra santo Dios bendiga los guerreros que están compartiendo esta transmisión hermano 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 si cuando le empieza la persecución cuando le empieza la guerra usted se vende se lo llevó el diablo hermanito dejó de predicar para agradar a la gente se lo llevó el diablo mi hermano Manuel se lo llevó se lo llevó el diablo mi hermano bendiga mi hermano maña hermanito estos estaban comiendo estos estaban comiendo a la mesa del rey pero Micaías decía rey no lo puedo ni ver que ni se me pase por enfrente no se me pase por enfrente no vaya a ser que lo alancé no vaya a ser que lo parta en pedazos no vaya a ser que lo tuqueye como dicen los hondureños cambiaron el mensaje predicadores que cambiaron el mensaje para que no los aborrezcan iglesias que están cambiando el mensaje para no quedarse solas amén mi hermano Manuel Merciesto hicieron con el árbol verde imagínense que a Cristo lo aborrecieron lo aborrecieron lo despreciaba no te queremos oír crujían los dientes porque era palabra oye a la gente cuando se le está contando chistes ay la gente amén habla papá cuando se le está contando chistes amén habla papá pero cuando se le está poniendo la espada como dice mi hermano Luquita cuando se le está poniendo espada como dice mi hermanito Luquita ya no le gusta Dios bendiga los guerreros que están compartiendo esta transmisión hermano bendiga los siervos que están compartiendo primer libro primer libro de reyes vaya estoy en la palabra mi hermano hermanito estoy en la palabra y porque predica así varón porque amo a Cristo porque amo las almas hermano saliendo ayer de ritmo hermano amado como a las 11 de la noche hermano nos venimos para acá para los ángeles a las 6 de la mañana hemos llegado aquí a los ángeles a las 6 de la mañana y aquí andamos ya hermano no hemos dormido nada no hemos descansado nada mi hermano amén mi hermanita Esther Dios me la bendiga sierva algo grande va a ser Dios en esa iglesia de Las Vegas hermano yo lo creo no hemos dormido nada pudiéramos estar ahí echados hermano echados allá como el oso perezoso durmiendo pero aquí estamos iglesia trayéndole este trayéndole este mensaje trayéndole esta palabra porque amamos las almas iglesia porque amamos a los hombres de Dios hermano a los que son de Dios hermano y el que se quiere enderezar se va a enderezar ah hermano yo pues hermano yo lo amo pero de lejos aquí a mi iglesia usted no puede venir a predicar usted no puede traer ese mensaje lo amo hermano Giovanni Ventura pero de lejos aquí a mi iglesia hermano aquí no lo puedo traer porque es un mensaje muy duro este hombre no lo quería si mi hermano tenía palabra de Jehová si Tenía palabra de Dios Micaía Pero a quien mandaba llamar a Cap A quien le servía la mesa A quien le ponía hermano amado Le daba hermano los lujos A quien hermano los prosperaba A los que le profetizaban mentiras A los que no le señalaban el pecado La gente de este tiempo Dios mío Dios nos ayude El pueblo de este tiempo eso quiere Que no le señalemos el pecado iglesia Eso quiere Varón va a estar bien conmigo Varón va a estar bien conmigo Solo no me señale el pecado Por favor no me vaya a señal Y más si el pecado está en la casa de ellos Con todo siervo Con todo Con todo guerrero Más si el pecado Si el pecado está en la casa Mi hermano amado Ay Dios mío Si es que este perverso Mi hermano A Micaías Lo creía Lo quería pero lejos No quería oír la palabra Que tenía Porque este hombre No le iba a venir a sobar En la joroba de pecado Este no le iba a sobar La sinvergüenzada Ahora quieren Que se le sobe la sinvergüenzada Mi hermano Está viendo el pecado No me le diga nada Apenas va empezando Diez años Lleva en la iglesia Y va empezando No ha dejado la pintura No ha dejado los tacones No ha dejado la sinvergüenzada Aleluya Miren Bendiga el siervo Y pues se ha unido Esta bendición Con todo Están pegando Un par de pedradas Le van a caer Con todo también Mira hermano Dice la palabra Ay, ay, ay Gracias Agregó el siervo Santos Con todo El siervo José Santos Este guerrero Planaseador También Amén René Hernández Así es Hermano Así es Mire gran calor Que está haciendo Aquí en Los Ángeles Solo por eso Voy a salir Con una playerita No Vete a cocines Ay, ay, ay Dios bendiga Yanira cadena Mire pues Lo aborrecían Dice la palabra Mi hermano Amén Mi hermano Aldano Lo aborrecían Lo aborrecían Hermano A este lo aborrecían A este no lo quiero Ni ver Lo aborrezco Me cae mal Porque muy duro Predica Me cae mal Porque mucho señala Porque ahora Predicar santidad Le llaman crítica Hoy si uno habla De la santidad De este hermano Solo a criticarnos Vino Jehová Reprenda al diablo Hombre Este hombre No andaba criticando Este traía Palabra de Jehová Hombre Mire pues Todavía hay uno Dice Pero yo lo aborrezco Primer libro El rey es 22 8 Estamos en la biblia Hombre Todavía hay uno Que nos puede Profetizar Pero ese no me Profetiza Bonito Ese no me habla De bendición El pastor José Santos No me habla De bendición El hermano Elmer Miranda No me habla De bendición El hermano Giovanni Ventura No me habla De bendición Solo vara Es que la vara Es que la vara No es para las ovejas La vara Es para los cabros La vara Es para los peligüeyes Cuando la oveja Está oyendo palabras Es pasto verde No a ese no lo quiero Hay unas tortillas Podridas Hay esas tortillas Podridas Hay que dárselas A ese profeta Hay que darles A tortillas Podridas Eso dijo Este sinvergüenza Hijo El diablo Hombre Si dice la gente Así me dijo Un varón Vamos a ver Si es verdad Que trae Palabra de Dios Y duerme En el suelo Vamos a ver Si trae Palabra de Dios Comase estos frijoles Agrios Vamos a ver Eso dijo Este hijo El diablo Pero a los que Le profetizaban Bonito Los tenía Comiendo en la mesa Los tenía Comiendo en la mesa Los tenía Comiendo en la mesa Al que le traía Al que le traía Bendición Veo que están Descendiendo sobre Jehová Reprenda al diablo Hombre Si usted anda En pecado Lo que usted está Es muerto Dice la palabra Si usted anda En pecado Lo que le va a venir Es la disciplina De Jehová Dice la palabra Hombre No Dice hermano Dios ama a todos Jehová Reprenda al diablo Dice Primera de Juan Capítulo 3 Verso 8 Que los que Practican el pecado Sumero Tata Se llama el diablo Dios los ama a todos Y a ella La ama Esta hierba Esta profeta Con esas grandes argollas La ama Jehová Mentira Mentira Esta hierba Con estos grandes tacones La ama Jehová Mentira Hombre Lo que le viene Vara de Jehová Y cuando suelten El pecado Porque dice La palabra Dice la palabra Yo honro A los que me honran Y me hallan Los que temprano Me busca Amén Bendiga Mi hermanito Elmer Tenga ética Le dicen a uno Ahora Nosotros no tenemos Ética Hombre Ni siquiera Ni siquiera en el mundo Nos puso ética El diablo Amén Ni siquiera en el mundo Nos puso bozal No nos puso bozal Satanás Ya ladrábamos Como perros Y ahora Como no le vamos A dar la gloria Al señor Hermano Y ahora Como no vamos A llamar A los blancos Blancos Y a los negros Negros Aquí no hay Medias tintas Hermanos Aquí no hay grises Aquí no hay crema Aquí no hay amarillo Aquí o es blanco O es negro O es cristiano O no es nada Si anda con tacones No es nada Si anda el pelo pintado No es nada No es nada Con los grandes tacones Vamos a pasar a la profeta Jehová reprenda al diablo Hombre Ay es que las siervas Viejitas Todas deshuesadas Hijas del diablo Con grandes tacones Hermanos Paradas en los altares Hombre iglesia Paradas en los Y hasta les están pagando A esas desgraciadas Porque estén ahí Hombre Aleluya Pineda Dios mío Dios mío Mi hermano José Santo Todo herrero Ahí está el ciervo Ronald Escribiendo Allá parada En el altar La viejita Con grandes tacones Y palditas Dios bendiga A mi hermano Chepe Luis Allá en Giusto La página Limpiando los altares De Jehová Vaya parada En el altar Entaconada Y hasta le pagan A la viejita Y no crea Que cobra 100 pesos O 200 Cuando nos íbamos Para el babalú Vive Cuando nos íbamos Cuando nos íbamos Para el babalú Con mi hermanito Elmer Ey Tocame ahí Aunque mal Pagueguella Ahora sí están Los altares También Cualquiera Que les toque Jehová reprenda Al diablo Las alabanzas No son para nosotros Hombre Ven mi hermano Roblero Allá Cuando nos íbamos Para Para allá Para el babalú Para allá Para la ramada Con el siervo Mi hermano José Santos Cuando nos íbamos Para la ramada Allá Ey Poneme Ahí Aunque mal Pague En ellas Cantame Sí hermano Ey Dios me lo bendiga Todo Y ahora En las iglesias Lo mismo Cualquiera En que les cante Jehová reprenda Al diablo Y a todos Estos aguados Hombre Y les pagan A las viejitas Taconudas Por estar ahí Dice la palabra El celo Decía Cristo El celo Por tu casa Me consume Iglesia Volvamos A la senda Antigua Pueblo de Dios Volvamos A la senda Antigua A donde había Celo Mi hermano A donde en el altar No se iba a parar Hermanos Un afeminado A donde en el altar No se iba a parar Un mundano A donde en el altar No se iba a parar Una mundana No se paraba La bajaba El Espíritu Santo Hasta puras pechadas Y ahora Separa hermano Amado Chinchita Laje Sepárenos Altares Y como no Las van a parar Pues si Empezando Desde las cabezas Mire Donde estamos En la Biblia Los bendigos Guerreros Que están compartiendo Esta transmisión Estábamos En la Biblia Y a este hombre Que tenía Palabra de Jehová Tenía espada De Jehová Andaba fuego Del Espíritu Santo Andaba gloria Del Espíritu Santo Andaba unción Del Espíritu Santo Andaba respaldo Hermanos amados De lo alto Este hijo Del diablo Llamado a Cap Lo aborrecía Quienes nos van a aborrecer A los que predicamos Palabras Usted es de Dios Mi hermano Usted es de Dios José regalado Esta si es palabra De Dios Dice el cielo Este hombre Andaba a gloria Este no era Este no era Un cascarón Hermano vacío Este no era Hermano Solo el carapacho Este no era Solo el caparacho Este no era Solo la cascarita Este andaba a gloria Mi hermano Pero este rey Endemoniado Lo aborrecía Aleluya Arquímedes Lo aborrecía Lo aborrecía Como Que va a pasar Si nosotros Predicamos esta palabra Nos van a aborrecer Jesús lo dijo Hermano Ay hermano Las iglesias De allá De De San Chimula Chimula Ya no me quieren tener Porque muy duro Predico Siga predicando Hombre Ya no me quieren Abrir las puertas De allá De Chimula Chimulé Porque es muy duro Predico Siga predicando Aleluya Amén Amén Pancho Pérez Dios mío Dios bendiga Mi hermano Allá Las iglesias De Tim Y Los Coyos Ya no quieren Abrir las puertas Las iglesias De Tim Y Los Coyos Mira este altar Este altar Este altar En este altar Nadie nos puede callar Hermano Triste el hermano Porque ya nadie Le quiere abrir las puertas Aquí están las calles Hombre Aquí están las calles Dios va a usar siempre A alguien Para bendecirnos Dios va a usar a alguien Que ande recogiendo latas Y nos va a pasar dejando un dólar Aunque sea Pineda Pineda Aquí en Ohio Lo necesitamos Dice el siervo Aleluya Santo Dios bendiga Ese pueblo Que puede compartir Esta transmisión Por mi lo está diciendo Barón La palabra La habla hermano La palabra La habla hombre Muchos me han dicho Barón Deje de predicar Así hombre Cambia el mensaje No hermano No se puede hombre No se puede No se puede cambiar El mensaje hermanito Este mensaje Tiene que permanecer Si no soy yo Ya está levantando Jehová con todo A mi hermano Elmer Está levantando A mi hermano José Santo Uno en que sea Va a haber En cada lugar Por allá Está levantando El Señor A mi hermano Por ti Allá por Utah Uno en que sea En cada lugar Predicando este mensaje Mi hermano El día Que la gente Este face to face Con el Dios De la gloria No van a decir No es que a mi No me predicaron Es que el predicador Que yo tenía En mi iglesia Me decía Que así estaba bien Si pero allá Te puse A Giovanni Ventura Allá te puse A José Santo Allá te puse A la Pacto De Dios Central Allá te puse A la Pacto De Dios Chalatenango Allá te puse A la Pacto De Dios Villanueva Allá te puse A la Pacto De Dios Bendito sea Cristo Jesús Allá Gracias Lempira Allá te puse Allá te puse A la Pacto De Dios Florida Para que te Predicaran La Palabra No va a pedir No va a decir Que no hubo uno Cuando usted Este face to face Con el Dios De la gloria No va a decir No hubo uno Hey God bless you No va a decir No hubo No hubo ninguno Como no Habemos Aquí habían 400 profetas Del diablo 400 profetas Del animal Amén Mi hermano Esther Y más con la palabra Que le estamos Llevando Allá En Winston Está el hermano Daniel Rodríguez No van a decir Que no hubo uno Aquí habían 400 profetas De la culebra Pero había uno Santo Recibo esa palabra Recibo esa palabra Colón Honduras Aleluya No van a decir No hubo ninguno Como no Hey señores Es que todos Me dijeron Que no había problema Que me pintara el pelo Allá estaba un loco Allá en Daily City Allá en Sacramento Allá en LA Allá en Wheaton Estaba Daniel Rodríguez No van a decir Que no hubo uno Allá en Sur Carolina Allá en Charlo Mi hermano Luis Martínez No van a decir Que no hubo uno Allá en Nueva Jersey Mi hermano Marín Allá en Nueva York Mi hermano Y su área No van a decir Que no hubo uno Nadie me dijo Señor Nadie me dijo En medio Mire 400 200 profetas De Baal Diciéndole a Cap Subique Jehová te va La bendición Te va a bendecir Jehová te va a bendecir Jehová te va a prosperar Jehová te va a llenar Jehová te va a usar Jehová te va a respaldar Pero no le decían Deja el pecado Deja de andar de mañoso Deja de andar de marihuanero Deja de andar de pagana Viejita Poniéndote tacones Y pintándote Como que si dos Como que si dos La tía Bubu Ay santo Santo Dios Se oye o no se oye Pues Yo creo que no se oye Porque ni compartir Puede mucho Cuando son chistes Del tiktok Los comparten Todos los grupos Cuando es palabra De Jehová No la quiere compartir Cuando son chistes Ay Dios mío Ay Dios mío Dios bendiga Mi hermanito Elmer Con todo José Abrego Santo Se oye o no se oye Pues Yo veo que por rato Como que se detienen De comentar Los hermanos No está muy duro Esta malanga Está muy duro Esta malanga Bendito sea Cristo Alabado sea El Dios de la gloria Está muy duro Esta malanga Dijen esto No van a decir Que no hubo uno Hermano No van a decir Que no hubo uno Hermano Que les trajo Palabras Hay aunque sea uno Hay aunque sea uno Aquí en los ángeles Aunque sea como unos tres Sabemos hermano Aquí tengo yo A mi hermano salvador Aquí en la iglesia Pactos de Dios Aquí en los ángeles Se escucha Dije mi hermano Mi hermano Él me rosa Aquí está mi hermano Mano salvador Aquí en los pactos De Dios Los ángeles Si se oye Se oye o no se oye Pues aleluya Bendito sea el Dios De la gloria Amén mi hermano Roblero Griselda de Rivas Mano Mesa Mano Daniel Rodríguez Aleluya Siervo Mire aquí tengo este atalaya Que ya lo va a andar Este guerrero Conmigo también En las naciones Ya lo va a andar Conmigo este siervo En las naciones El que me anda Interpretando en las calles El que me anda Interpretando al inglés Mire Este siervo Que anda con fuego Pues Iglesia Linaje escogido Hermano Ya le voy a bajar El mensaje Hermano 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 Santo Hermano Elmer Le voy a cambiar El mensaje Ya siervo Para que me inviten Otra vez Siervo Ya no le voy a Predicar muy duro Para que me inviten Otra vez Hermano Hermano Elmer Y hermano Santo Allá en Chimula Chimule Para que me vuelvan A invitar Yo voy a reprender Al diablo Hombre Dice la palabra Mi hermano amado Que llegó aquel hombre A donde estaba Micaías Y sabe que le dijo Todos a una voz Le están diciendo Le están hablando Al rey de bendición Dios bendiga Mi hermana Aranda Mire la persuasión Ay Dios mío Bendito A ver mi hermano El linaje escogido Todos a una Mire Llegó 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 El comandante Allá A donde A donde Micaías Y lo llegó A persuasión Todos a una Le están hablando De bendición Al rey Hablarle vos También De bendición Para que te bendiga Hablarle Ay Dios mío Santo Hablarle de bendición Vos también Para que te quieran Chiqui bebé Rorro Hablarle de bendición También Para que te quieran No se puede No se puede ¿Cómo les dice? ¿Cómo les dice? Cuando se están durmiendo A los que están durmiendo En la iglesia ¿Cómo les dice? Sacudas de tacuacines ¿Cómo les dice? Sacudas de tacuacines No pero en español Díganlo Porque aquí no hay Muchos gringos Ahorita Pues comemos frijoles Sacudas de tacuacines Aleluya Mi hermano Gómez Dios le bendiga Dios le bendiga Oiga pues Hasta Perú Llegando a esta palacio No le gusta Mi hermano Llegó a que A persuadir Hermano Amén Mi hermano Iglesia Linaje Escogido Llegó a que A persuadir Hermano Al profeta Todos a una Le están hablando De bendición Al rey Anda a hablarle Vos también De bendición Giovanni Anda a hablarle De bendición Para que te quieran Para que te sigan Invitando Se oye o no Se oye Pues Hablarle de bendición No le señales Los taconcitos A los babies No le señales El pelito Planchado No le señales Las cejitas Depiladas No se las señales Para que te quieras Jehová reprenda Al diablo La amiga En el mundo Puede andar Como quieras Y no conoce A Cristo Pero en la iglesia Aquellos que ya Conocen a Jesús Y tienen privilegio Tienen privilegio Mi hermano Tienen privilegio Ah Diaconisas hermano Entaconadas En los altares Que es eso hermanito Hermanos amados Ministros de alabanza Hermanos en los altares Con las cejas Bien depiladas Que es eso hermano Que es eso Que es eso hermano La sierva allá Con la minifalda Parada en el altar Que yo quiero Enamorarme más de ti Y cuando levanta Las manos Y le mira Todo el pellejo Rebelde Que es eso hermanito Ah Allá está el ministro De alabanza Con el corte De peso pluma Hermanos Tocando en el altar Que son esas Envergüenzadas hermano Ah Que son eso hermanito Claro Que le voy a decir algo Cuáles son las consecuencias De esto Cuáles son las consecuencias De predicar el mensaje Que yo predico Cuáles son las consecuencias De predicar el mensaje Que predica mi hermano Elmer Mi hermano Daniel Mi hermano Marín Mi hermano Yeso Cuáles son las consecuencias De predicar el mensaje Que predica mi hermano Salvador Que la gente Nos va a aborrecer hermano La gente Nos va a aborrecer Si se predica esta palabra Nos van a aborrecer La hermanita La hermanita que se plancha el pelo Ay yo había sentido En mi corazón Regalarle tres dólares Barón Pero ya con ese mensaje Que me pegó Que con esa planaseada Que me pegó Ya no le voy a regalar nada Yo había sentido En mi corazón Regalarle hermano Uno Uno quince hermano De dólar Pero ya con ese mensaje Que me predicó Ya no le regalo nada Mejor Cómo crees que salen Esos pejos predicadores Hijos del diablo Esos pejos falsos profetas Cómo crees que salen Esos falsos profetas Ahora de las iglesias Con grandes cheques Mi hermano Bien bendecidos Bendecidos hermano Toda la gente Que bonito estuvo El vendaje Barón No como ese Que predique hermano Giovanni Ventura Tome aquí están Estos 500 dólares No se venda Ese es el mensaje Aunque muchos se han vendido No se venda usted hermano Ese es el mensaje Aunque muchos se han vendido Usted no se venda Sigamos predicando Esta palabra Sigamos predicando Esta palabra No nos podemos vender Mira esa cruzada evangelística Empezamos con una gloria Terrible allá en Sacramento Una gloria extraordinaria Hermano Y terminamos con una gloria Extraordinaria Allá en Rismon A donde mi hermano Noé Silva Una gloria tremenda Que hubo Tremendo Aleluya Amén mi hermano Amén mi hermanito Daniel Amén Siervo Dios nos va a ayudar Una gloria tremenda Hermano Sabernáculo de Dios Dele con todo Amén Siervo Amén Dios bendiga Es el pueblo Que está compartiendo Esta transmisión De gloria Aquellos siervos Que están compartiendo Esta transmisión De gloria Primero libro de reyes Nos estamos Estamos 8 Así se habla Dice la hermana María Reyes Marisela Guerrero Dios le bendiga Quiero orar por aquellos Que se van a entregar A Jesús Ahora Dígale Señor Soy pecador Perdóname Escribe mi nombre En el libro de la vida Y sálvame Usted que va a ver Este mensaje Y no es cristiano Y se va a entregar A Jesús Dígale Señor Soy pecador Perdóname Escribe mi nombre En el libro de la vida Y sálvame Usted que dice Que es cristiano Hermano Y ya se le metió Todo el mundo Hermanita Usted que dice Que es cristiano Y ya se le metió Todo el mundo Dígale conmigo Al Señor Señor Yo sé que Este fallado Yo sé que Este ofendido Hoy te pido Que me perdones Perdóname Señor Perdóname Me reconcilio contigo Dígaselo a Cristo Dígaselo mi hermano Dígaselo mi hermana Me reconcilio contigo Señor Me reconcilio contigo Padre presentamos Esa vida Padre presentamos Esa vida Papá Presentamos Esa vida Aquellos que se están Reconciliando Dios Aquellos que se están Entregando a usted Señor Aquellos que usted Está sanando En esta hora de gloria Los presentamos Padre amado Delante de ti Para la gloria De tu nombre Delante de ti Para la gloria De tu nombre Los presentamos Señor Esos milagros Esos milagros Padre Esos milagros Padre Esas sanidades Esos prodigios Señor Para la gloria de tu nombre Padre Santo Que se están Efectuando Unge Señor Esta plataforma Para seguir Predicando tu palabra Úngela Unge la fuerza Danos la fuerza Y la fortaleza Para seguir predicando tu palabra Para seguir predicando tu palabra Aquellos lugares Y usted no se venda Amén Mi hermano César Ramírez Gracias No deje de orar por nosotros Hermano Y ponernos siempre Sus oraciones Que Dios nos está ayudando Dios me los bendiga Que grande Amén